El perro de siempre Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más velo Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más velo Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Di lo que podía pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más velo Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya